Te noto bien preocupado Porque no hiciste eso cuando estaba a tu lado Y ahora me llama sabiendo que tengo fama De que si me traiciono no vuelvo pues se acaba Entiende que la nena se te fue y pa' atrás no va a pagar El mejor que no reclame Entiende que la nena se te fue y pa' atrás no va a pagar Prefiero que no me llame Ahora sí te la pasé llamándome Como un detectivo buscándome Te lo voy a decir pa' que te duela y mucho mejor Es que tú a mí mereces Después que fallas ahora pides perdón Si quiero que yo te perdono Pero no hay solución Ay no Yo no recuerdo lo que tiro al suelo Y a tu recuerdo lo tiré pa'l fuego Y hasta mi tarde habrá por luego Tu nube se cojó ante la mitad pero Entiende que la nena se te fue y pa' atrás no va a pagar Prefiero que no me llame No pretendo ser segunda opción No estoy pa' recibir migas en el amor Te delito a mis sentimientos Tú solo creías que era un pasatiempo You don't have to say sorry I don't really care about you anymore Me hiciste falsa promesa Y ahora no quiero que vuelva Entiende que la nena se te fue y pa' atrás no va a pagar Prefiero que no me llame I see the pretty ball Y.N.F.E.K. Brian X